Bomba. Universitario ya tiene al elegido para 2025, el fichaje que revolucionará el fútbol peruano. La fiesta del bicampeonato aún resuena en las tribunas de ATE, pero en las oficinas del Club Merengue ya se cocina lo que podría ser el movimiento más explosivo del mercado peruano para 2025. Universitario de Deportes, el flamante bicampeón nacional, no pierde el tiempo y ya tiene la mira a su primera incorporación para la próxima temporada. Pero ojo cremas, que esta historia tiene un giro inesperado. Sporting Cristal, el eterno rival, también ha puesto sus ojos en una de las figuras que hizo posible este histórico bicampeonato. En medio de los festejos por el título, mientras la hinchada aún celebra en las calles, la directiva Crema trabaja sigilosamente en lo que promete ser un 2025 aún más ambicioso. ¿El objetivo? No solo mantener la hegemonía en el fútbol peruano, sino dar el siguiente paso en la Copa Libertadores. Sin embargo, el camino no será fácil. La amenaza celeste de llevarse a una de las piezas clave del bicampeonato ha encendido todas las alarmas en ATE. En esta noticia bomba, te revelamos todos los detalles de esta operación que mantiene en vilo a dos de los clubes más grandes del Perú. Desde las cifras que se manejan en las negociaciones, hasta las razones detrás del interés de ambos clubes, pasando por la postura del jugador que podría desatar una verdadera guerra en el mercado de fichajes. ¿Podrá la o asegurar a su nuevo crack? ¿O veremos una traición que sacudirá el fútbol peruano? Ya deja tu me gusta en el video y vamos a la noticia explosiva. El éxito en el fútbol no se mide únicamente por los trofeos en la vitrina, sino también por la capacidad de adaptación y renovación de un equipo. Universitario de Deportes, tras haber saboreado las mieles del bicampeonato, sabe que la clave para seguir en la cima del fútbol peruano y competitivo en la Copa Libertadores radica en fortalecer su plantilla. En este sentido, la dirigencia del club ya ha comenzado a trabajar en la renovación de contratos y en la búsqueda de nuevos talentos que puedan aportar al juego del equipo. Uno de los objetivos primordiales de la directiva es reforzar el mediocampo, un área fundamental que puede marcar la diferencia en los partidos. En este contexto, el nombre de Jairo Vélez, un destacado volante del club César Vallejo, ha surgido como el principal objetivo de universitario. La posibilidad de contar con un jugador de su calibre podría ser un cambio significativo en la estructura del equipo. Jairo Vélez ha sido uno de los jugadores más sobresalientes del torneo, a pesar de que su equipo, César Vallejo, enfrentó una temporada complicada. Según informaciones de medios como Deportes y el periodista Gustavo Peralta, el mediocampista ecuatoriano ya ha alcanzado un acuerdo preliminar con universitario para unirse al club en 2025. Este acuerdo, sin embargo, se encuentra en un estado delicado, ya que su contrato con César Vallejo expira en 2026 y el club trujillano está considerando otras ofertas que han llegado por el talentoso jugador. Vélez, que se destaca por su versatilidad en el campo, puede jugar tanto como volante ofensivo como por las bandas. Su capacidad para influir en el juego se ha visto reflejada en sus estadísticas. 37 partidos disputados, 13 goles anotados y 3 asistencias en la Liga 1 y la Copa Sudamericana. La llegada de Vélez a universitario no solo sumaría calidad al mediocampo, sino que también potenciaría las aspiraciones del club en los torneos del próximo año, siendo una pieza fundamental en la búsqueda del tricampeonato. Un detalle que favorece la llegada de Jairo Vélez a universitario es que, a partir de septiembre, el mediocampista obtuvo la nacionalidad peruana. Esto le permitirá al club no ocupar un cupo de extranjero, lo cual es un aspecto crucial en la planificación de planteles en el fútbol peruano. La Universidad César Vallejo celebró este acontecimiento en sus redes sociales, compartiendo imágenes del jugador con su nuevo DNI y la bandera peruana, lo que destaca la importancia de este hito en su carrera. La historia de Jairo Vélez en el fútbol peruano comenzó en 2017 cuando llegó a Universidad San Martín. Tras una breve etapa en México y Argentina, se unió a César Vallejo en 2020, donde ha demostrado un crecimiento constante y una notable capacidad para adaptarse a diferentes estilos de juego. Su trayectoria y el reciente rendimiento sólido lo convierten en una opción atractiva para los cremas, quienes buscan mantener su estatus en el fútbol peruano. Sin embargo, no todo es sencillo en la búsqueda de refuerzos. Universitario de Deportes también ha estado en la mira de otros jugadores, como es el caso de Josimar Yotun, quien, a pesar de tener contrato vigente con Sporting Cristal, fue tentado por el club Crema. Este interés por jugadores de calidad refleja la ambición del club por seguir fortaleciendo su plantilla y asegurar que cada línea del equipo esté bien cubierta. Esta situación ha llevado a Sporting Cristal a analizar su propia estrategia de fichajes, especialmente en el contexto de la salida del lateral argentino Nicolás Paschini, quien no continuará en el equipo celeste. La búsqueda de alternativas para cubrir esta vacante ha llevado al club Rimense a poner su mirada en Nelson Cabanillas, un jugador que aún no ha renovado con Universitario y que podría estar abierto a nuevas propuestas. Nelson Cabanillas, el talentoso lateral izquierdo de 24 años, ha sido un pilar en la defensa de Universitario. Su carrera profesional ha transcurrido en dos clubes, San Luis en Chile y Universitario de Deportes. Actualmente, Cabanillas tiene un contrato que finaliza el 31 de diciembre de 2024, lo que lo convierte en un jugador atractivo para otras instituciones que buscan reforzar su plantel. La situación contractual de Cabanillas es crucial no solo para Universitario, que busca renovarlo, sino también para Sporting Cristal, que podría haber en él una solución viable para su lateral izquierdo. En el entorno celeste, la dirección deportiva tiene plena conciencia de que el jugador está en negociaciones para ampliar su contrato con los cremas. Sin embargo, si estas negociaciones no fructifican, Sporting Cristal tiene la posibilidad de presentar una oferta que podría ser difícil de rechazar para Cabanillas. La competencia en el mercado de fichajes se intensifica a medida que se acercan las fechas clave para la apertura de la ventana de transferencias. Universitario de Deportes y Sporting Cristal no están solos en este proceso. Otros clubes de la Liga 1 también están evaluando sus opciones y buscando piezas que puedan mejorar su rendimiento. La presión por conseguir jugadores de calidad que eleven el nivel del equipo es palpable, y ambos clubes están en la búsqueda de un equilibrio entre experiencia y juventud. La situación de Cabanillas es un ejemplo de cómo el fútbol puede ser impredecible. Un jugador que ha sido fundamental para su equipo puede convertirse en objeto de deseo para clubes rivales, creando un escenario de tensión y expectativa en el mercado. Esto añade una capa de complejidad a la planificación de ambos equipos, que deben actuar rápidamente y con precisión para no perder la oportunidad de fichar a los jugadores que consideran esenciales para su proyecto deportivo. A medida que Universitario de Deportes se prepara para la temporada 2025, la planificación de su plantilla y la estrategia de fichajes son elementos cruciales para mantener su estatus de campeón. La posible llegada de Jairo Vélez y la situación de Nelson Cabanillas son sólo dos ejemplos de cómo el fútbol puede ser un juego de ajedrez estratégico, donde cada movimiento cuenta. La afición crema está ansiosa por ver cómo se desarrolla esta etapa de fichajes y renovaciones, y es evidente que el club tiene grandes ambiciones para el próximo año. Con el objetivo del tricampeonato en mente y la participación en la Copa Libertadores, Universitario debe asegurarse de que su plantilla esté compuesta por los mejores talentos disponibles. La pregunta que queda es, ¿logrará Universitario de Deportes concretar la llegada de Jairo Vélez y retener a Nelson Cabanillas, o se verá obligado a buscar alternativas en un mercado cada vez más competitivo? La opinión de los aficionados es fundamental en este proceso. Sus expectativas y esperanzas son las que impulsan al club hacia el éxito. ¿Qué piensas sobre las posibles incorporaciones y las estrategias que está tomando Universitario? ¿Crees que el club logrará retener a sus talentos y fichar a los jugadores necesarios para mantener su hegemonía en el fútbol peruano? Te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios. Gracias a todos.